¿Quieres cantar? Puedes cantar No teme, no, no, no teme, no, no, no teme, no, no, porque Kito está conmigo Y si una bruja te quiere espantar, no, no teme, no, no, no teme, no, no, porque Kito está conmigo Oye este niño sabe de Jesús, no la puedo espantar, mejor me voy Y si un monstruo me quiere arañar, no, no teme, no, no, no teme, no, no, porque Kito está conmigo Está conmigo ¿Qué? ¿Qué? ¿Jesús Cristo? ¡Ay no! Mejor me voy, esta niña no la puedo espantar Ok Y si el diablo me quiere empujar ¡No! No teme, no, no, no teme, no, no, porque Kito está conmigo Esta niña sabe de Jesús, no la puedo empujar ni hacerle nada Mejor me voy antes de que el Hijo de Dios me castigue Te vas a romper el diablo En el nombre de Jesús Él es un niño Y me miss이를 Meniere